A continuación, Gabriel y Luis Pedraza Espejo Los Chicos Sao ¡Eh! Leandro Martínez Ventilosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Allá Es la fiesta del rojo de Chile Toco, Toco y Gabriel ¡Uh! ¡Ja, ja! Ventilas cuando me decías Que yo era solo para ti Ventilas cuando me decías Que si tu amor no era feliz Ventilas si yo te creía Y te volabas en mi gran amor Ventilas si yo te creía Me destrozas del corazón Con tus mentiras Lisseti Lisseti Sigue la fiesta ¡No! No! No!